He perdido el balance Tu cuerpo es la cárcel y yo un prisionero Y jamás quiero salir Condenado y soy feliz Try to keep my balance but I still fall But how'd I fall so hard Right into your arms, swear girl Wrap inside your baby and it's so warm Yeah, yeah, yeah Love's not a cause Leaves me trapped inside my own heart Quiero ser tuyo enterito pero tengo miedo Prometeme que no me vas a dejar sin tu amor Talk, talk, Russia